Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Bianca Vélez y el día de hoy les voy a hablar acerca de las cápsulas de té verde. Estas cápsulas de té verde son bastante consumidas, es uno de los productos más vendidos en la compañía Nuskin por su efecto termogénico, porque te ayudan a limpiar tu organismo, porque combaten los radicales libres que están en tu cuerpo, porque te ayudan a la digestión y de verdad que son una maravilla, pero yo te voy a explicar exactamente por qué, por qué hacen este efecto termogénico, por qué te ayudan contra los radicales libres dentro de tu cuerpo, por qué te ayudan a limpiar tus células, etc. Te los voy a explicar paso a paso, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es darle clic al botoncito color rojo que está de este lado abajo que dice suscribirse y así vamos a estar más cerquita tú y yo, ¿ok? Bueno, así que ahora sí, sin más, vamos a empezar. Primero quiero que sepas que después del agua, el té en general es la bebida más consumida en el mundo y el té verde es la bebida más consumida en China, porque, bueno, el té verde tiene muchísimos beneficios. La ciencia moderna ha identificado antioxidantes poderosos en el té verde, llamados polifenoles. Un grupo particular de polifenoles, llamado catequinas, es especialmente eficaz para neutralizar los radicales libres que se encuentran presentes en las células del cuerpo. Estas catequinas protegen a las células en todas sus partes, incluyendo el material genético. Las catequinas también generan una sensación de calor después de consumirlas, es decir, el efecto termogénico. El Tigrin 97, este que tengo aquí, que es de PharmaNex, es un laboratorio, es un extracto concentrado de té verde, siendo uno de los suplementos con la concentración más alta de catequinas en el mercado. El Tigrin 97 contiene el 97% de polifenoles, de los cuales el 65% es de catequinas. Entonces, cada cápsula de Tigrin contiene el equivalente en ecatequinas, que habría en aproximadamente 7 tazas de té verde, y lo cual es 99.5% libre de cafeína, o sea, prácticamente no tiene cafeína. Ahora, ¿cuáles son sus beneficios? Sus beneficios son, aporta potentes antioxidantes para defender las células del cuerpo de la sobreoxidación. Los antioxidantes protegen todas las partes de las células, y aparte tiene un efecto termogénico. Ahora, te voy a mostrar, vamos a hacer, a ver, un poquito, sí, aunque me corten, no importa. Este tengo aquí un vasito con agua, tengo aquí isodine, que es el que va a representar los radicales libres, y tengo mi bote de cápsulas de Tigrin de té verde. Recuerden que una cápsula equivale a 7 tazas de té verde. Entonces, lo que voy a hacer es sacar una cápsula, aquí la tengo, me voy a poner de este lado, mientras voy a poner isodine en mi vasito con agua, suficiente. Aquí, esto representa los radicales libres que hay en el ambiente, pero que están dentro de nuestro cuerpo. Y ahora lo que voy a hacer, voy a abrir la cápsula de té verde, que aquí la tengo, es esta, así es como se ven, y la voy a vaciar dentro de mi vasito con isodine. Le voy a poner todo el pulguito, y le voy a dar vueltas. Para que vean cómo una cápsula de té verde te limpia en su totalidad el organismo de los radicales libres que pudiera haber. Como te mencioné, limpia las células de tu cuerpo, y es una maravilla. Te ayuda para ir al baño, tiene efecto termogénico, lo cual te ayuda a perder peso o a mantenerlo. Ahora, ustedes me dirán, Bianca, ¿tiene alguna contradicción? Sí, este té verde no es recomendable que se use en menores de edad, no en niños, ni tampoco para las mujeres embarazadas, ni que estén en lactancia, ¿ok? Entonces, eso es lo que tienen que saber, es muy importante que lo sepan. Ni en niños, ni que estén lactando, ni mujeres embarazadas, ni que estén lactando. Miren cómo me limpió casi totalmente el agua después de tenerla, pues, bastante sucia. Entonces, esto es lo que hace una sola cápsula. ¿Cómo se recomienda tomar? Eso también lo tienen que saber y lo tienen que apuntar. Lo toman dos cápsulas al día, se recomienda tomar dos cápsulas al día, de preferencia en la mañana o en la noche. Puede ser una y una o pueden ser las dos juntas con los alimentos, ¿ok? Espero que este video les haya servido muchísimo. Esto es todo lo que tienen que saber acerca del té verde, del tea green. Es uno de los productos más vendidos por la compañía Nuskin, así que espero que esta información les haya servido mucho. Les mando un beso enorme, yo soy Bianca Vélez y nos vemos pronto con la sonrisa de siempre.